mi amor ya estoy lista y para dónde ya va con esa ropa esa ropa no está bien pero lo que tiene esa ropa esa ropa me queda pero ya ya mi amigo habló quítate esa ropa cambia pero esa ropa me queda también te cambias de esa ropa quítatela si ya mi amigo habló quítate la ropa quítatela tuve lo que yo te digo lo mejor que tú hiciste fue dejar esa mujer en la casa claro claro si tú no ves cómo se puso y gracias a dios que yo viste le manda a cambiar el vestido se lo cambió y como quiero un vestido todo fue para cómo se puso uno peor tú ves si tú te llevas de las mujeres tú fracasas tú tienes que llevarte de mí porque yo sé de esto manito yo sé de esto yo tengo mente mi mujer en la vida hoy yo solo te estoy diciendo gracias a dios que tú no me tenía derecho a vivir y no no se ha metido está feo quítese ese vestido yo estaba ciego y yo no dejo que la mujer mía se haga convertido así con una ropa así esa ropa no también esa ropa eso es se ve desagradable entonces yo me veo bien que qué es lo que tiene como que lo que tiene tú no sabes que lo que tiene vestido mira 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 gracias a dios mi hermano gracias a ti que te diste cuenta de la verdad que sí y cuido tu relación y yo cuido tu relación también mi loco tú eres mi malito precioso ay mami yo me siento tan incómoda con ya sé y qué pasó mi hija porque se quiere estar metiendo en todo mira yo no tengo privacidad con con wellington en la casa yo iba saliendo el otro día con un vestido que me pusiera le dio que eso me quedaba facebook y wellington hasta me dejó y no me dejó salir pero espérate a mí espérate me déjame ver si yo entiendo o sea ya hacer se está metiendo en la vida de ustedes para que sepan yo no tengo libertad de presión mi amor con no no pero entonces tú te casaste con ya sé y de casarte con wellington no parece que hay marido mi huella se no wellington porque se ve a controlar y que dice wellington de no que si él dice que eso no me queda bien que me lo mande a quitar y que me lo vaya y me lo quite me dice wellington y las cosas son así mira yo te voy a dar un consejo como madre frena eso aquí porque eso más adelante va a traer consecuencias fuertes yo lo que no quiero tener problemas con wellington mami porque tú sabes que es mi esposo y yo lo respeto sí pero que él no puede coger decisión de que otro sola vez porque tiene que esto tiene que ser y que salga de que me diga mira mi amor no te pongas el vestido que no quiero que salga hacia la calle en otro hombre pero eso lo que te estoy diciendo la comunicación entre ustedes tú lo vas a sentar y le va a decir cómo tú te sientes con esa situación y que frena eso ahí porque el esposo tuyo es él no ella es él no yo voy a hablar con él yo voy a hablar entonces tú no puedes vivir con así con esa incomodidad usted habla claro y le pone un stop a eso no yo se lo voy a decir porque ya yo me estoy cansando de esa checha de que quiere estar como controlándome no que yo soy la mujer de yo la hija de él y él me controla a mí no te llévate de consejo para eso hay cualquier cosa tú me avisa oye me viene el amigo mío para cocina bueno cocina me lo bueno que viene para acá a pasarse una tarde conmigo a disfrutar aquí en mi casa y compórtate bien mi amor pero yo siempre me comportó bien y yo te voy a decir algo aquí yo tengo que hacerle cualquier cosa a ti no a nadie eres mi amigo cuida como tú hablas del amigo mío no es mi amigo así como él me trata cuando yo voy a su casa quiero que lo trate mucho mejor que él se quede sorprendido que mi amor está bien el problema yo lo trato bien pero tú no puedes decir que cocine bueno porque yo siempre cocino bueno y tú lo sabes si tú cocina bueno debe de cocinar el triple más bueno porque viene mi amigo no normal como yo cocino porque ella y echa más arroz que siempre tiene la mañita de estar echando un chinchino no lo largo que tú y yo comamos en la que no 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 viene escucha la palabra viene mi amigo y yo soy el hombre de la casa y yo estoy diciendo que eche más arroz y cuidado que se tiene una vida de pila cuidado yo te voy a decir algo mi amor a quien yo tengo que cocinarle bueno y pasarme de cocinarle rico a ti porque mario miro eres tú no él me está preparando el pollo lo que tú ha hacer ya que estamos durando demasiado hablando y viene cuando viene a mí pero yo quiero que tú entiendas esto que contigo es que yo tengo compromiso escúchame yo soy el hombre de la casa tú tienes compromiso conmigo a cocinar para allá ella sabe que el amigo mío que lo que está hablando caballá tiene que cocinarme aquí mi amor ahí está el arroz y la bichola voy a buscar el bortaná abuelito ese chen de comida es porque tu esposa hizo no sabe que yo como mucho no 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 ella va a buscar más ahora ella va a buscar más sí pero que yo no como bacalao tampoco tú lo sabes mi amor eso sí mi amor mírame hiciste dos cosas que a mis amigos no le gusta el bacalao y el poco ching de arroz y tú sabes que yo te dije a ti que hay que cocinarle lo que a ellos le guste espérate nada que es lo que le gusta a mi hermano manito yo paraba un pescadito que tú hicieras usted yo para una papita frista era con pescado mira hasta vergüenza tengo yo como tú le traes pero tú no me diste lo que ellos querían tú no lo dices yo no soy adivina tampoco me senté no soy adivina y eso era lo que había y qué hago en la nevera y de todo el pescado cuando tú lo trae todo mi amor cuando tú traes el pescado cuando traes la parte de permiso nosotros no queremos causar problemas mejor vamos claro porque mucho estoy haciendo yo que le estoy cocinando a usted manito pero no deje que te hable así manito no estoy hablando porque yo hice lo que él me dijo que cocinara y le cociné pero yo a mi marido no le hablo así eso es una falta de respeto eso no es ninguna falta de respeto él a mí no me dijo que le iban a hacer papas fritas a ustedes ni pecados fritos mira escúchame tú estás viendo la vergüenza que me hace pasar a mí yo no te estoy haciendo papas ninguna vergüenza tú no me dijiste a mí lo que ellos querían pero mira perdí espérate espérate se acabó la discusión vete para la cocina hacer lo que ellos pidan en esta la cocina ahora lo que ustedes pidieron tranquilo no se me va a madre me va a hacer sentir mal no no ya lo que se tiene más como nosotros pues yo no pensaba que su esposo tiene esta actitud tan mala actitud yo no pensaba eso todo el problema nosotros no vamos esa mujercita dios mío tanto que le he dicho yo que haga lo que dicen mis amigos ya hay nada qué bueno que lo encuentro porque tengo algo muy importante que hablar con usted sí dígame que tiene usted que hablar conmigo es lo siguiente usted se está metiendo demasiado en el matrimonio de la hija mía o yo usted muy fresco y está pasando límite que usted no debería estar pasando en el matrimonio de la hija suya no en el matrimonio de a wellington porque a wellington es amigo mío y se lleva la cosa mal para yo le doy un consejo a wellington de cómo tiene que hacer las cosas y cómo tiene que manejarse en su hogar que bueno un consejo yo lo acepto pero usted no da consejo usted se mete como que ya en el mujer suya usted da órdenes como que ya en el mujer suya ya no se casó con usted fue con wellington el día que usted quiera dar una sugerencia usted la da mira wellington esto pero no así como usted lo está haciendo está mal y yo no voy a permitir que usted continúe en eso mire usted está muy equivocada no me diga usted está muy equivocada la que está pasando límite usted hace mucho tiempo y yo tengo mi experiencia con wellington hay cosas que no sabe que yo tengo que decirse lo que es un hombre que tenía muchas mujeres y de mujeres sello usted no sabe de nada porque usted subiera de mujeres usted tuviera un hogar estable cual usted no lo tiene y eso me da indicio a mí de que usted tiene envidia del hogar que tiene wellington porque usted se está metiendo de más ya usted te va a tener que bajarle dos ahora envidia que yo tengo que cuidando que cuidando que metiéndose a lo que a usted no le importa como que la mujercita de wellington sale y respete y mire le dije ya o yo que yo no voy a jalarlo porque no va a ser de buena manera mira linda tú vas a tener que ubicarte informarte de todo porque si tú invito una visita a tu casa que no sea tú o sea tu esposo tú tienes que preguntar que yo comen y que no comen si mi amor pero que yo no soy adivina si es lo que me dijo que haga mucha comida yo hice mucha comida cuál mucha comida tú hiciste porque tú no hiciste ni una libra de arroz porque tú ahí y si te fue libre en media libre y cuarta de amor pero te informo que él no me dijo que tú iba solamente iba su amigo pero mi amor yo que hiciera comida por mucho sea que yo hice comida para él fue nada más porque mi esposo ya había comido pero mi amor como quiera que sea uno siempre hace comida por mucha para los invitados y uno siempre le pregunta qué a usted le gusta comer y si el invitado te dice a ti no importa usted me cocina lo que sea espérate pero dijo un bacalao que lo que vale son 50 pesos en el coimado pero entonces tú lo que tenía que llevar tú es pecado no mi amor porque fue tu esposa que me invitó para tu casa pero por eso mismo como fue invitado ustedes comen lo que les dan no lo que ustedes quieran no mi amor mentira eso mi amor tú te vas a un restaurante fino y tú comes lo que te da la gana mentira tuya mi amor porque nosotros fuimos para allá a comer porque no invitaron pero por eso mismo cuando se escucha mami cuando se dice invitación se come lo que se da no lo que usted quiera mamá mentira tuya mentira tuya mi amor pero tu esposo no invitó a nosotros pero por eso mismo como fue invitada lo que a ustedes se les guardó es lo que ustedes tienen que comer mi amor porque si no ustedes van un restaurante privado en finos y comen su pecadito y su papá frita porque yo no sé si vienta de ninguno de ustedes lo que tiene que aprender a ubicarte y a tener educación cuando tú lleva visita a tu casa compadre que bueno que lo va a vivir le traje esta ropita para que me la lave ahí para que la mujer mía no puede la base porque está mala ahí ya usted se va a complejar pero compadre claro usted no traje al lado de la mujer suya también porque yo creo que soy muy chile la mujer mía se la lava y bueno porque está lavando ella ella se la lava de una vez no yo solo voy a agradecer eso lo que pasa es que la mujer mía no le gusta que le laven la ropa de ella traiga hasta la frisa traiga la almohada se traiga lo que tenga que traer que la mujer mía se la lava y a los compadres se le pone pero ella tiene que la baila ella ella tiene que la baila y váyase váyase eso es lo que yo de eso yo me encargo de eso yo me encargo pero no le hace falta nada eso yo no 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 está bien cualquier otra cosa está bien está bien compadre more el compadre te dejó la ropa ahí para que se la lave también pero ven acá abuelito tú piensa que yo soy la bandería mira dímelo a ver ahora mismo sé que tú te enamorado de ese hombre enamorado de que tú lo que tienes que lavar la ropa porque tú tienes la lavadora fuera tiene que lavar la ropa de compadre es que yo no tengo que lavarle ropa a nadie yo tengo que ver con usted porque mario me va a usted que se la lave la mujer de él la mujer de él no está ahí y él va a salir tú tienes que lavarle la ropa la ropa